No siente la atención, no siente la atracción No me digas que no, no me digas que no Yo sé que tú piensas en mis sueños, conmigo en cada tren Ya le contesto a todas, dices que no sabes cómo hacer He pensado que quizás esta noche podría ser Preguntando a todo el mundo si salías, yo qué sé Me mirabas desde atrás, sentí la electricidad Otra noche se acaba y otra vez no pasó nada No me digas que no, no siente la atención No siente la atracción, no me digas que no Sé que piensas en mí, como yo pienso en ti No puedo ni dormir, no estaré pa' salir Tú siempre tienes sed, nunca bebes de mí Baby, you're so afraid, pero quieres repetir Vamos a entrar al club, siento la conexión Dentro de mi un motor, que siempre lo mueve todo Gasolina y code, fast preparación Dime si te atreves a prenderlo Dime si te atreves, ya no sé qué temes Pero en esta luz eres tan jota hasta me dueles Me importa la hora, si es martes o viernes Hasta que no prendas yo no voy a parar No me digas que no, no siente la atención No siente la atracción No me digas que no No, no me digas que no No siente la atención No siente la atracción No me digas que no Poco a poco vas a rir, no sabes lo que estás sintiendo Ya me haría tantas veces por verte venir corriendo Te derría tantas veces, miraría tantas veces Pesaría tantas veces hasta fusiona mi cuerpo Vamos a entrar al club, siento la conexión Dentro de mi un motor, que siempre lo mueve todo Gasolina y alcohol, fast preparación Dime si te atreves a prenderlo No, 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 no No me digas que no No siente la atención No siente la atracción No me digas que no No, no me digas que no No siente la atención No siente la atracción No me digas que no No me digas que no No siente la atención No siente la atracción No me digas que no